Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nombre sin igual, es el nombre de mi Dios, Nombre que traspasa la profundidad del alma y el corazón. Nombre sin igual, es el nombre de Jesús, Nombre que da vida eterna, abundante en gracia y salvación. A ese nombre correrá el justo, Grandioso nombre no tiene comparación, Precioso nombre que levanta al caído, Unico nombre en el cual hay salvación. Es poderoso que quebranta potestades, Maravilloso, asombroso en santidad. Es majestuoso, soberano, incomparable, Este es el nombre sin igual, De mi Señor. Música 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 Hombre sin igual, es el nombre de mi Dios, Nombre que rompió cadenas y nos libra de condenación. Nombre sin igual, es el nombre de Jesús, Exaltado es en los cielos, Coronado en gloria y majestad, A ese nombre correrá el justo, Grandioso nombre no tiene comparación, Precioso nombre que levanta al caído, Unico nombre en el cual hay salvación. Es poderoso que quebranta potestades, Maravilloso, asombroso en santidad. Es majestuoso, soberano, incomparable, Este es el nombre sin igual, Este es el nombre sin igual, De mi Señor. Jesucristo nombre sin igual, Nombre sin igual, De mi Señor. Música 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 Gracias por ver el video 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 No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Los montes se moverán Y los collados temblarán Regocín Y levanta tu canción Te júbilo Los montes Se moverán Y el pacto de mi paz Y el pacto de Jehová Y la promesa Y la promesa de su herencia Y la promesa Y la promesa de su herencia Aquel bebé Y la promesa de su herencia 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 Desplazadas por los clavos Por los que sufrieron gran dolor Esas mismas manos que multiplicaron Aquel día que el milagro sucedió Hoy están heridas y sus huesos quebrantados Sangre viva brotando en raudar Esperaba un milagro como el de aquel día Y bajara de aquella cruenta cruz No sucedió, de la cruz no bajó Él dio su vida por amor Jesús murió, Él se entregó ¡Qué gran milagro! ¡Jesús me salvó! ¡Jesús me salvó! ¡Jesús me salvó! Estas bellas manos que al hambriento alimentaron Y al ciego dieron nueva luz Esperaba un milagro como el de aquel día Y bajara de aquella cruenta cruz No sucedió, de la cruz no bajó Él dio su vida por amor Jesús murió, Él se entregó ¡Jesús murió, Él se entregó! ¡Qué gran milagro! ¡Qué gran milagro! ¡Jesús me salvó! ¡Jesús me salvó, Él se entregó ¡Qué gran milagro! ¡Qué gran milagro! ¡Qué gran milagro! ¡Qué gran milagro! Tiempos de lucha en contra del mal, tiempos de guerra hay que luchar. Somos soldados del ejército real, con la armadura puesta hay que pelear. Al frente va nuestro capital, con Cristo al frente hay que ganar. Es tiempo de guerra, es tiempo de luchar, es tiempo de salir avante en la batalla. Es tiempo de guerra, es tiempo ya. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto. Toma la espada del espíritu ya, toma el escudo de la fe y vencerás. Con la coraza de justicia ganar, calzado y yermo debemos triunfar. Es tiempo de guerra, es tiempo de luchar, es tiempo de salir avante en la batalla. Es tiempo de guerra, es tiempo de luchar, es tiempo de salir avante en la batalla. Tiempo de guerra, es tiempo de guerra, es tiempo ya. Cuando difícil parecía mi caminar, y en angustia mi alma quiso andar. Con amor a autoridad, me viniste a rescatar, en inmensa paz me hiciste descansar. Cuando mi alma parecía naufragar, la oscuridad mi voz quiso callar. Con inmensa claridad, tu luz hizo brillar, un nuevo canto me diste con verdad. Y hoy puedo cantarte, aunque el sol dejara de brillar, aunque las tormentas, a mi vida azotaran con afán. Hoy puedo confiar en ti, con amor elevo a ti mi voz. Pues me ha rescatado, oh grandioso Señor. Cuando mi alma parecía naufragar. La oscuridad, mi voz quiso callar, con inmensa claridad, tu luz hizo brillar, un nuevo canto me diste con verdad. Y hoy puedo cantarte, aunque el sol dejara de brillar, aunque las tormentas, a mi vida azotaran con afán. Hoy puedo confiar en ti, con amor elevo a ti, hoy puedo confiar en ti, con amor elevo a ti mi voz. Pues me ha rescatado, oh grandioso Señor. Hoy puedo cantarte, aunque el sol dejara de brillar, aunque las tormentas, a mi vida azotaran con afán. Hoy puedo confiar en ti, con amor elevo a ti mi voz. Pues me ha rescatado, oh grandioso Señor. Y hoy puedo confiar en ti, con amor elevo a ti. ¿Para qué me sirven mis talentos, para qué mis cantos y mi voz, para qué las frases más bonitas, si no camino con mi Dios? ¿Para qué vivir con la careta, si el Maestro conoce tu corazón? Deja de vivir una doble vida, el Altísimo pide consagración, consagración, es servir a Dios con gran pasión, consagración, entregar completo tu corazón, consagración, es querer vivir en santidad, consagración, consagración. Música Dios está en busca de hombres fieles, hombres consagrados de verdad, que no sean lobos disfrazados, que caminen en integridad. ¿Para qué vivir con la careta, si el Maestro conoce tu corazón? Deja de vivir una doble vida, el Altísimo pide consagración, consagración, es servir a Dios con gran pasión, consagración, entregar completo tu corazón, consagración, es querer vivir en santidad, consagración, consagración. Amor 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 Al pensar en mis fallas y caídas, considero al Dios que yo defraudé. Me humillo por su gran misericordia, por la gracia que en él encontré. Yo no merecí el amor que me dio, mas cada vez que entre el trono yo voy. Redimido estoy por la sangre de Cristo, redimido estoy delante de Jehová. Mi libertad con su sangre compró, ahora con él redimido estoy. Lo mejor de mí es indigno, no hay cosa mejor que pueda dar. Una vida quebrantada es lo que ofrezco, una vida invaluable para él. Las manchas del ayer, él las borrará, y al trono me acerco como soy. Redimido estoy por la sangre de Cristo, redimido estoy delante de Jehová. Mi libertad con su sangre compró, ahora con él redimido estoy. Redimido estoy por la sangre de Cristo, redimido estoy delante de Jehová. Mi libertad con su sangre de Cristo, redimido estoy delante de Jehová. Redimido estoy delante de Jehová. Redimido estoy delante de Jehová. Canto con gozo a mi Señor Porque me ha dado salvación Estrado ante Él le adoraré Santo de Israel Canto con gozo a mi Jesús Pues de mi vida es mi luz Con gozo mi vida le daré Mostrado aquí mi Rey Canto con gozo al Poderoso Que me libró de la oscuridad En alabanza entrego mi canto a Él Porque siempre has sido fiel Canto con gozo al Salvador Pues de mi vida es lo mejor Mis puertas mi voz de cantador Canto con gozo al Poderoso Que me libró de la oscuridad En alabanza entrego mi canto a Él Porque siempre has sido fiel Canto con gozo al Poderoso Que me libró de la oscuridad En alabanza entrego mi canto a Él Porque siempre has sido fiel Canto con gozo al Poderoso Canto con gozo al Poderoso Canto con gozo al Poderoso Que me libró de la oscuridad En alabanza entrego mi canto a Él Porque siempre has sido fiel Porque siempre has sido fiel Porque siempre has sido fiel Después que se extinga mi cuerpo, me espera el paraíso. Donde, esperando un paciente, el Dios omnipotente, me dará el aviso. Para ir a la Jerusalén, que con sus manos él hizo. Para él, que crea en él. Para ir a la Jerusalén, que con sus manos él hizo. Para él, que crea en él. Música Camino hacia el paraíso, transformada ya mi alma. Cuando abandones la carne, en el Cristo amante, hallarás paz y calma. Y allá, en la eternidad, lucero del alma. Mi alma iluminará. Y allá, en la eternidad, lucero del alma. Mi alma iluminará. El nació, un pesebre de paja mostrando. Que siendo un rey, su realeza estaba en su sangre. Y aunque se desbocó de su trono y su gloria dejando. El nació, un parentrompo de Tочь. Y ahí, en la eternidad, lucero de tuve. Un pregame. Pablo, en la eternidad, lucero de t Gloria. Y allá, lucero de tuve. Esto es Navidad. T testament evil, el total ingeniero de Dios, Celebrando el nacimiento del Hijo de Dios Esto es Navidad, con alegría te canta tu pueblo Hosana al Rey, ha nacido el Hijo de Dios Esto es Navidad Hosana sido hoy, en la ciudad de David Un Salvador, que es Cristo, el Señor Él nació, en pesebre de pata mostrando Que siendo Rey, su realeza estaba en su sangre Y aunque se despojó de su trono y su gloria del canto En esta abro nacía un bebé, el Hijo de Dios Esto es Navidad, toda la tierra se viste de luces Celebrando el nacimiento del Hijo de Dios Esto es Navidad, con alegría te canta tu pueblo Hosana al Rey, ha nacido el Hijo de Dios Esto es Navidad, de su trono Él se despojó Y en pesebre de pata nació Por amor en la cruz, por amor en la cruz entregó Dios su vida, el Hijo de Dios Esto es Navidad, toda la tierra se viste de luces Celebrando el nacimiento del Hijo de Dios Esto es Navidad, con alegría te canta tu pueblo Hosana al Rey, ha nacido el Hijo de Dios Esto es Navidad, con alegría te canta tu pueblo Gracias.